Durante el acto de votación que se desarrolló este domingo, varias personas que eran requisitoriadas por la justicia fueron capturadas por la Policía Nacional, aquí el informe de Cotardo Dernedo. La Policía Nacional, a través del Frente Policial Puno, ha diseñado un estrategia de seguridad desde el día de ayer para las instalaciones y desde el día viernes para el traslado de material a las diferentes sedes donde se va a llevar a cabo votación. En el caso de Puno y el Colegio de la Gran Unidad de San Carlos, el día de hoy hemos tenido una incidencia con la presencia de un votante que estaba haciendo propaganda a favor de su partido. Luego de que Ciudadanos denunciaron esto, el personal policial, junto con el fiscalizador del Jurado Nacional, han celebrado el acta, lo han identificado plenamente y obviamente va a subir las multas y las sanciones que están estipuladas en la ley de los tramos. Estamos hablando del señor Jesús Maita Chaiña, quien en horas de la mañana ha sido intervenido repartiendo publicidad, propaganda del partido político Democracia Directa de la Casita. ¿Eso es cierto o falso? Sí, sí, evidentemente ha sido intervenido, portando 103 volantes, que eran pequeños obviamente, pero que de igual manera eso está en contra de la disposición de la ley de los tramos. El señor Jesús Maita no ha sido detenido, ha sido intervenido y cuáles van a ser los pasos siguientes? Bueno, ha sido identificado, con él se ha hecho un acta que la hemos celebrado junto con el fiscalizador del Jurado y van a ser sujetos a sanciones o multas que obviamente se le ha hecho conocer al momento de realizar el acta. Correcto. En lo que es su sector, la comisaría de Puno, ¿se han presentado algunas incidencias durante el día? Bueno, el personal policial ha estado realizando su labor en todo lo que es el aspecto de la prevención. Tenemos entendido que se ha realizado la intervención de personas requisitoriadas, ahí tenemos un requisitoriado por el delito de violación sexual, que está puesto ya a disposición del Poder Judicial. Y luego de ello solamente la labor de prevención en todas las instalaciones. Extraoficialmente, el superior Alarcón de la Policía Judicial nos comunicó que hubo 11 detenidos en lo que es el sector de Puno, 10 varones y una mujer. ¿Eso es cierto? Sí, bueno, la actividad de requisitorias la tiene la sección, que está encargada de ello. Nosotros colaboramos en este caso para que consiga con éxito los objetivos que ellos han planteado. Finalmente, comisario, ¿cuál sería el mensaje? Estamos a unos minutos de cerrarse las mesas de votación. Bueno, obviamente, llamar a la población a que cumplan con esta responsabilidad cívica de dar su voto, que ya les queda muy poco tiempo. La Policía Nacional está en la plena capacidad de garantizarles que esto se realice con toda seguridad y tranquilidad.